Este, por ejemplo, es el Avellido Pérez, que viene de España. Estuvo de armas que representan el Avellido Pérez por esto, que va a estar en el caso de feo o de feo, a decir que es la que les vio, que se siente, un provecho. Y no hay nada más que decir que el Avellido Pérez por esto.